Ahora cuéntame tú que haces por aquí No digas que ese otro no te hizo feliz Porque en mi tiempo solo de ti me olvidé Y ahora estoy junto a ella y me enamoré Mis amigos me dicen preguntas por mí Ayer tú me tenías y hoy quieres volver No pierdas más tu tiempo, este amor se murió No seas tan ilusa que hoy me marcho yo No vengas a decirme que me amas mujer No te creo una palabra, lo sabes muy bien Flores, versos y cartas, mucho te obsequié Y aún así para ti suficiente no fue Y ahora muy claramente te voy a decir Cuando quieras besarme pues ya no podrás estar en otra parte Siendo muy feliz, te estrellarás de frente Pues no te amo más, alguien me brindará lo que tanto pedí Y a ti te ignoraré sin mirar hacia atrás Como me vas a amar si ni te amas a ti No me vas a engañar, tiempo te dediqué Y descarta que a ti algún día volveré ¡Ay mi amor! Y un saludito para Neide Rojas en Barcelona 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 Juan Guillermo, salúdame Quindío Hoy te digo que el tonto por fin se cansó Abro los ojos y miro con claridad Tus desplantes un día se iban a acabar Y hoy te digo que el fin acaba de empezar Me iré con quien me ama sin pensar en ti Te dejo y pues rencores no voy a sentir Ojalá tus monedas te hagan feliz Porque tú solo adoras lo que es material Y ahora muy claramente te voy a decir Cuando quieras besarme pues ya no podrás Estar en otra parte siendo muy feliz Te estrellarás de frente pues no te amo más Alguien me brindará lo que un día pedí Y a ti te ignoraré sin mirar hacia atrás ¿Cómo me vas a amar si no te amas a ti? No me vas a engañar tiempo te dediqué Y descarta que a ti algún día volveré ¡Ay mi eje aquí me tienen!